Claro, muchachos. La despedimos a la señora Rosario Ayala. Dale, nos vemos en un rato en C5N. Mañana te cuento, si querés, detalles de la interna que no afloja entre Milet y Villarroel, porque tengo muchos detalles. ¿Y cómo no empezamos? Y, viste, te lo dejé a propósito. Ay, qué mala que sos. A mí me dice que se descompuso en serio, Villarroel. Tengo el testimonio de alguien que la vio descompuesta en Aeroparque. Mirá, mirá. Pero también eso puede ser por el mal momento que me hicieron pasar, ¿eh? Yo te voy a decir que hoy, para describirme el momento que están viviendo, me citaron una escena del padrino. Ah, la mierda. En el que le advierten al protagonista cuándo va a llegar el momento de la traición. Es decir, solo están esperando, saben que va a suceder, solo están esperando el momento desde la Casa Rosada. Te voy a decir dos cosas más. Una reunión de Victoria Villarroel, que los que saben leer, dicen esta reunión. ¿Con quién? Con la gente más importante del país. Bueno, a mí me dijeron, averigua con quién está hablando Victoria Villarroel. No solamente a principio de año, porque en el gobierno están convencidos de que Villarroel era parte de un grupo que estaba convencido de que entre enero, diciembre, entre diciembre, enero, febrero y marzo se caía el gobierno, sino que nosotros sabemos perfectamente con todos los que habla, y no estamos hablando de Mauricio Macri, porque Mauricio Macri nos avisa a nosotros cuando habla con Villarroel. Averigua con quién está hablando Victoria Villarroel, y solo te digo que estamos esperando, sabemos que va a haber una traición, solamente estamos esperando cuándo va a ser el momento.